La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada Una Mirada Hoy Cuento con mis capacidades, mis cualidades tal y igual como una persona normal Lo único que tengo es una limitación física, una limitación visual Pero de ahí soy tal y igual como cualquier ser humano En Costa Rica aproximadamente 450 mil personas se enfrentan a algún tipo de discapacidad Entonces cuando llega mi hijo a nuestro hogar Me tomé por sorpresa, no sabía nada de la discapacidad Me asusté, como se asustan todos los demás ciudadanos que no conocen la discapacidad o que no la viven Pero mi hijo, que necesita muchos apoyos diarios para poder convivir en sociedad No para normalizarlo, para que siga siendo él, pero que pueda vivir en sociedad Nos ha mostrado todo lo que necesitamos hacer los seres humanos para respetar la diversidad Pero sus limitaciones físicas no son el único obstáculo que deben superar La poca solidaridad, la discriminación y los espacios físicos inaccesibles Son parte de los inconvenientes que deben vencer día con día Las condiciones para llegar a la universidad no son, digamos, las muy adecuadas Porque en la parte, digamos, de desplazamiento hay muchos obstáculos Entonces es muy difícil muchas veces para desplazarse también El compañerismo, no existe mucho compañerismo, tampoco hay solidaridad La falta de empleo y oportunidades también limitan su superación personal La persona con discapacidad en Costa Rica tiene un 68 a 70% de desempleo Y eso es intolerable, y eso es injusto, y eso hay que cambiarlo Hoy, en Una Mirada, conversaremos sobre la educación inclusiva para las personas con discapacidad Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada El programa de la Universidad Nacional y el SINAC-SA Mi nombre es Maribel Quiroz Jara Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre los retos y los desafíos En educación inclusiva para personas con alguna discapacidad Datos de la Defensoría de los Habitantes para el 2015 Hablan de que existen cerca de 500 mil personas en el país Que sufren algún tipo de discapacidad temporal o permanente Esto implica una serie de retos y actividades y acciones Que como país debemos tomar para, por supuesto, garantizarles a estas personas El cumplimiento de todos sus derechos y todas las acciones Para promover que sean incluidas en la sociedad de una manera equitativa Y en total y absoluto respeto de todos sus derechos Para hablar sobre este tema vamos a conversar en esta oportunidad con Angélica Fontana Hernández Quien es la coordinadora del proyecto Una Educación de Calidad Del Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional Gracias Angélica por estar una vez más aquí en Una Mirada Muchas gracias por invitarnos Este es un tema de trascendencia y de importancia Que podamos ir poco a poco discutiendo y reflexionando Sobre las implicaciones en la educación superior También nos acompaña Magali Madrigal Lizano Quien es coordinadora del proyecto Redes Locales de Intermediación para el Empleo Del Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional Gracias por estar con nosotros Muchas gracias por la invitación Además nos acompaña Ana Patricia Vázquez Chávez Quien es la directora ejecutiva del Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva Gracias por estar con nosotros Muchísimas gracias por la invitación Sí, recientemente pues la Universidad Nacional y otras instituciones Organizaron un congreso en el que se hablaron muchos de estos temas Relacionados con el tema de la inclusividad El tema de la educación inclusiva pues siempre es uno de los más importantes Hay muchos pero nosotros aquí en Una Mirada hemos abordado algunos otros anteriormente Hoy queremos hablar específicamente del tema de educación exclusiva Porque es fundamental para las personas sin distinto de ningún tipo Tener acceso a la educación de calidad con los contenidos Con todas las garantías que les garanticen un desarrollo personal, familiar, comunitario, laboral, pleno Y en el tema de las personas con discapacidad en Costa Rica hemos avanzado en muchas cosas Pero también tenemos muchos retos, muchos desafíos, muchos pendientes Por eso es que queríamos abordar con ustedes este tema Pero antes tal vez nos gustaría que nos ayuden a abordar el tema de educación inclusiva ¿Qué entendemos por eso que lo diferencia de los sistemas educativos que tradicionalmente se han desarrollado en el país? Bueno, la educación inclusiva en su base lo que plantea es que la educación es una educación para todos Y se parte del hecho de que es una educación No tenemos diferentes tipos de educación para diferentes tipos de personas Sino que se basa en el concepto, en el precepto de que la educación es una y es para todos Y esa educación ya de por sí debe ser una educación de calidad, pertinente, contextualizada Y fundamentalmente en respeto del derecho del ser humano a tener una educación plena El ejercicio de su derecho a recibir una educación de calidad Entonces la educación inclusiva es esto Es brindar que el entorno, el contexto, la sociedad abra, el espacio, el currículum se abra De forma que puedan entrar absolutamente todas las personas independientemente de la condición asociada que tengan La educación inclusiva genera en todos los sistemas y modalidades educativos De los países interesados en el desarrollo humano de la persona con discapacidad Las condiciones tienen que generarlas para garantizar esa participación en equidad No podemos pensar que los sistemas actuales puedan querer desarrollar una educación inclusiva Sin mirar las condiciones Porque de las condiciones de accesibilidad física, accesibilidad al currículum, de la flexibilidad de los procesos Va a depender la participación Y un principio de la educación inclusiva es la participación plena De cada uno de sus miembros En este caso si pensamos o situación particular de personas con discapacidad Todas las modalidades del sistema educativo tienen más bien muchas barreras Para que se desempeñen o logren un óptimo desarrollo Sí, también una educación inclusiva Yo siempre he levantado la mano diciendo que es donde nos sentimos a gusto todos Exactamente Es un espacio pedagógico no solamente visto en un aula, en un centro educativo Sino cualquier espacio donde se abra una oportunidad a nivel pedagógica Y donde cualquier persona se puede sentir a gusto y recibir una educación plena Ahora, el desafío yo creo que principal es cuando nos encontramos a los docentes A los profesionales en educación que dicen A mí no me prepararon para esto A verdad, pareciera que los espacios pedagógicos son únicamente para las personas Que tienen todas las habilidades y todas las capacidades sin ningún tipo de barrera para aprender Y yo quisiera agregar que a veces solo pensamos en el ámbito y en el contexto educativo Y de, digamos, de carreras de educación o de procesos de educación Sin embargo, cuando hablamos de educación inclusiva y cuando hablamos de procesos inclusivos Es la sociedad en conjunto Porque, por ejemplo, un periodista que tenga alguna condición X o Y Debería de tener en una carrera de formación Todas las oportunidades en equidad, como lo decía Angélica Y que se le eliminen todas las barreras para que pueda desarrollar su profesión plenamente Entonces, a veces pensamos y los circunscribimos solo como directamente en los procesos Es puramente educación, ¿verdad? Pero esto es un tema de que la educación inclusiva es el proceso de formación de las personas Pero va dirigida precisamente hacia el desarrollo inclusivo que trasciende a la sociedad Otro elemento en educación inclusiva es que la diversidad de grupos, de visiones, de contextos son enriquecedores No es visto como una amenaza, sino como un contexto donde yo puedo desarrollarme Donde esta diversidad particular va a complementar la diversidad del otro Entonces, vista como riqueza Ese salto en las modalidades de los sistemas educativos, ¿verdad? Ver la diversidad como riqueza cuesta mucho Porque entonces pensamos que la educación está definida y establecida para un grupo Para el que tiene tales habilidades Incluso está establecida así, ¿verdad? Hay grupos, hay educación para científicos, educación para artes Y hemos dividido la educación como por ramas, por especialidades En educación inclusiva, más bien hay que comenzar a integrar y complementar las visiones Las disciplinas de tal manera que todos podamos desarrollarnos Que todos podamos sentirnos parte, sentirnos contentos Y vernos como un elemento que potencia al otro, que enriquece La diversidad pasa a ser un valor, ¿verdad? En la medida en que nos relacionamos con gente tan diferente a nosotros Que con otra religión, con otra nacionalidad, con una discapacidad, con una deficiencia Pues eso agrega valor a mi vida Y yo sí creo que la educación pasa a ser, ¿verdad? El sistema educativo como tal es un ente responsable Porque en la medida en que yo formo a un niño desde pequeño, desde el hogar, desde el sistema educativo, desde el colegio A ver la diversidad como un valor, por supuesto que nos vamos a encontrar una sociedad muy diferente Sí, no, yo lo hablo por experiencia propia Yo soy madre de tres, ya los tres están en sus años 20 Pero me tocó criarlos por las mismas etapas Y yo puedo decir que mi hijo menor, que tiene una forma de aprendizaje distinta Él tiene un aprendizaje táctil, kinestésico Tuvo que enfrentar un sistema educativo tradicional En el que si no hubiera sido por el apoyo familiar que recibió Le habría sido sumamente difícil cumplir con un sistema educativo memorístico Un sistema educativo muy estructurado, ¿verdad? En el que las personas que piensan, sienten, actúan o tienen necesidades diversas No necesariamente encajan ¿Cómo lo valoran ustedes? Porque es un reto importante, ¿verdad? Romper con eso Y les estoy hablando de un muchacho que va a cumplir 20 años O sea, no estamos hablando del siglo pasado Creo que la educación inclusiva, como dice Magalia y la compañera Es el medio, desde la educación temprana, ¿verdad? Desde los ciclos de preescolar, primaria Pero la meta es una convivencia en diversidad Un aprendizaje para una vida en común En común con nosotros, que siempre van a ser diversos La persona con discapacidad es vista como una diferencia Y muchas veces como una amenaza No, todos somos diferentes Todos tenemos una diversidad particular que nos caracteriza Entonces, el aprender o tener como meta A través de la educación una convivencia en diversidad Va rompiendo, o por lo menos intentamos Ir poco a poco quebrando esas barreras Pensando que solo yo soy diferente No, todos somos diferentes en gustos, en preferencias, en cultura Y desde esa visión permite esa complementariedad En la vida cotidiana, en la vida con el otro Y en la interacción, ¿verdad? Fundamental Yo siempre le pregunto a la gente que si son diversos Y la mayoría de personas dicen Sí, todos somos diferentes Perdón, pero no es sinónimo Yo sé que todos somos diferentes Yo creo que el reto cuando empezamos a hablar de diversidad Es cuando yo respeto y valido al otro tan diferente a mí ¿Verdad? Porque tendemos a acercarnos a lo que se parece a nosotros Y todo aquello que no se parece a nosotros lo rechazamos Entonces, ¿por qué? Porque si su hijo aprende de una manera kinestésica Entonces, la mayoría se aprende en el cuaderno de memoria Él es el que aprende diferente ¿Y por qué yo tengo que hacer una diferencia? Bueno, son los estilos de aprendizaje Y ahí viene el desafío Pero yo creo que el docente asume un rol importantísimo Porque es como el capitán Si él no tiene apertura A valorar, a asumir y a entender Que el grupo estudiante, o sea, el que está capacitando Aprende de una manera diferente Y que uno va más lento Y que el otro va más rápido Y que el uno aprende Son los múltiples desafíos que tenemos en esta materia Que los vamos a abordar en el siguiente bloque Pero ahorita tenemos que ir a una pausa Quédese con una mirada Que ya volvemos Todas y todos Somos diferentes Pero iguales Por eso es que la una es libre de toda discriminación Continúa usted con una mirada El programa de la Universidad Nacional Hoy con el tema de los desafíos Que tenemos en materia de educación inclusiva Para personas con alguna discapacidad Precisamente en el bloque anterior Cerrábamos con la idea De que el principal desafío tal vez Es precisamente romper Con sistemas educativos tradicionales En los que las personas Con alguna discapacidad Pero también cualquier persona Con diferentes aptudes Diversas, ¿verdad? Pueda encontrar Pueda encontrar Pueda encontrar Como un nudo Que no le permite De alguna forma Adaptarse A una cosa muy estructurada Que no responde realmente A sus necesidades Y sobre todo A sus potencialidades Si yo quisiera agregar No, es que esta es una tendencia más No, aquí realmente Cuando nosotros hablamos De inclusión Estamos hablando De una filosofía de vida Estamos hablando De una forma De abordar Las cosas Distinta ¿Verdad? Y partiendo De lo que las compañeras Ya han dicho ¿Verdad? De este respeto A la diversidad Yo siempre Cuando hablamos De este tema Yo digo Bueno, es que lo único Común que tenemos Todos los seres humanos Es que somos diferentes Eso es en lo único En lo que nos parecemos Es la única cosa Común que tenemos Lo demás Es totalmente diferente Ahora, ¿qué pasa? El sistema educativo Actual Efectivamente Desde incluso La parte hasta Conceptual Y filosófica En la que está basada No está pensado En un sistema Inclusivo para todos Está pensado Más bien En atender A un común A una educación Que es homogénea Que es para todos Y por ejemplo Lo que usted planteaba De las formas Distintas de aprender Entonces No debería ser El estudiante Ni la familia Los que se tengan Que adaptar Y modificar No Es el currículum ¿Verdad? Y así lo plantea El diseño universal Del aprendizaje Que es una Estrategia realmente Que acoge Todo lo que tiene que ver Con la parte de metodología Para la inclusión El DUA El diseño universal Del aprendizaje Eso es lo que plantea Dice Bueno El sistema El currículum Tiene que ofrecer Formas de representación De expresión Y de interés Para que el estudiante Pueda desempeñarse De una manera plena Y esos nudos Que usted hablaba No son más que otra cosa Que las barreras Exactamente Que el entorno De ese profesor Esa prueba Esa manera En la que está Estipulado El currículum El diseño curricular Pone esas barreras Para que ese estudiante No se desarrolle De una manera plena Contra estas barreras Ha luchado muchas veces La señora Jenori Salazar Quien compartió Con una mirada Su testimonio Ella es madre De un joven Con autismo Asegura que su hijo Es una inspiración diaria Que le ha mostrado Un mundo Que ella no conocía Pero que la sociedad Lo invisibiliza La verdad es que Mi hijo ¿Verdad? Como persona Con autismo Con discapacidad Me ha mostrado Una parte De la vida Que la sociedad Me privó de ella Porque Al sistema educativo Al no mostrarme Al no tener compañeros Con discapacidad En mis aulas Cuando yo era estudiante Ni en la escuela Ni en el colegio Ni en la universidad Me privó De conocer la discapacidad Entonces cuando llega Mi hijo A nuestro hogar Me tomé por sorpresa No sabía nada De la discapacidad Me asusté Como se asustan Todos los demás ciudadanos Que no conocen La discapacidad Que no la viven Pero mi hijo Que necesita Muchos apoyos diarios Para poder convivir En sociedad No para normalizarlo Para que siga siendo él Pero que pueda vivir En sociedad Nos ha mostrado Todo lo que necesitamos Hacer los seres humanos Para respetar La diversidad Entonces mi hijo Lejos de ser un problema En la familia Es una inspiración Es una motivación Es conocimiento Son retos diarios Y es amor por el prójimo Un gran reto Como ella dice Que la gente En general No solo en el sistema educativo En las comunidades En los diferentes ámbitos Donde las personas Se desarrollan No vean a esta persona Como algo diferente Que significa un problema Sino que aprendamos A valorar Y respetar La diversidad Que hay en cada uno De nosotros Exacto Y es que eso tiene que ver Mucho con el enfoque Con el enfoque ¿Verdad? Tiene que ver con el enfoque Que está detrás de esto Porque si nosotros Vemos esa diferencia Efectivamente como un problema Entonces Se nos va a convertir En un problema Y un poquito Como lo hablábamos Anteriormente Aquí Y Magali lo tocó El tema Digamos De cómo se reproducen Socialmente Ciertos Los tabúes Las formas de exclusión El tico A través del famoso choteo ¿Verdad? Nosotros Lo que hacemos Es no solo replicar Sino que además Sostenemos En la cultura Validaciones Que son excluyentes Entonces Esto hace Que efectivamente Tengamos que empezar A hacer un reaprendizaje ¿Verdad? Dirían en las neurociencias ¿Verdad? A una reprogramación Para empezar A hacer cambios Culturales ¿Verdad? En la forma En la que nosotros Estamos abordando Y entendiendo Esto ¿Verdad? Porque no tenemos Que ser muy ¿Verdad? Específicos Para saber Que nosotros Como cultura De una situación Que pasa Se sacan chistes Se sacan Y que muchas veces Esos chistes Y esos choteos Lesionan A las personas Desde el lenguaje Desde el lenguaje Como un canal Fuertísimo De transformación O sea Yo siempre le digo A las estudiantes Y lo he escuchado Más en mujeres Que en hombres De ahí Mongola Llegó tarde De ahí Mongola ¿A qué se está refiriendo? No a una mujer De Mongolia Sí Ya sabemos Pero el lenguaje ¿Verdad? Como un canal De transformación Importante Y otra cosa Que hay que retomar Es Que esto Si no se maneja Correctamente Como ha venido sucediendo Se convierte En una forma Demasiado Violenta De exclusión Claro Ese muchacho Que tiene Toda la capacidad Para ir a una universidad Para ir a un colegio Te va quedando Rezagado Rezagado No pasó De un noveno año Ni siquiera Valora la posibilidad De entrar a una universidad ¿Por qué? Y se la cree No tengo capacidad No es que no tiene capacidad Es que el sistema No le brindó No le facilitó Todos los recursos Que necesitaba Y cuando encontramos A papás Que colaboran Que ayudan Como le pasó A su familia Con su hijo Que contaba Con una mamá Que apoya ¿Verdad? Con un núcleo familiar Pero ¿Qué pasa Con aquella cantidad De personas Que no manejan Absolutamente nada Del tema Que ni siquiera Saben A qué oficina Pueden ir A solicitar un apoyo Todavía Todavía Se convierte En una situación Que expone A ese niño A ese adolescente A esa persona En un elemento Más vulnerable Esos mismos reclamos Que usted menciona Magali Los tiene Gustavo Pérez Él es estudiante De administración De la Universidad Nacional En la sede de Liberia Y él reclama Más sensibilidad Y solidaridad De parte de la sociedad Pues para él Dada su condición Es un reto El simple hecho De desplazarse Cada día Para ir a sus clases Pues prácticamente Eso es como un reto Porque uno tiene Uno mismo Como persona Tiene que irse Poniendo Las metas La forma De cómo ir uno Llegando A la sociedad No como que digan Digamos El pobrecito El no puede O cuando uno Muchas veces Llega a la universidad Por primer año Muchos dicen Ay mira Es una persona ciega Y cómo se siente Eso uno Yo considero Que uno como persona Tiene que ir forjando Eso en la población En decir Un momento No soy ningún pobrecito Cuento con mis capacidades Mis cualidades Tal o igual Como una persona normal Lo único que tengo Es una limitación Física Limitación física No es la limitación Visual Pero de ahí Soy tal o igual Como cualquier ser humano Y en la parte Del transporte Igual Hay personas Igual muy buenas Que le dan la mano A uno para ayudarlo Si no uno mismo Tiene que jugársela Por uno mismo En la parte Digamos De desplazamiento Hay muchos obstáculos Entonces es muy difícil Muchas veces Para desplazarse También El compañerismo No existe mucho compañerismo Tampoco Hay solidaridad Porque prácticamente La universidad nacional Se caracteriza Como una universidad humanista Donde tenemos que ayudarnos todos Pero prácticamente Yo siento que no Que no se ha hecho conciencia Tanto Ni en el Personal académico Y administrativo Funcionarios Como en los estudiantes Muy importante Las observaciones De Gustavo Ajá Retomando Varios puntos Significativos Que han expresado Las compañeras Uno Es el uso Del lenguaje Y la reproducción De los modelos Sociales De crianza Y de prácticas Esto hay que Comenzar a discutirlo Dentro de la familia Dentro de los grupos Sociales Para comenzar A ir superando Verdad Esas prácticas Que excluyen Que en última instancia Tal vez son muy sutiles Pero a largo plazo Llevan un efecto De exclusión Y después El diseño Universidad del aprendizaje Que mencionaba La compañera Patricia Ese es todo un reto Para los servicios De apoyo Y para todos Los que formamos Parte de un sistema Educativo Comenzar a pensar Que el diseño De mi estrategia Tiene que ser inclusiva De esa diversidad Que tengo En cualquier nivel Y modalidad En que me encuentro Y comenzar A diseñarlo así Significa comenzar A abrir puertas Los servicios De apoyo Todavía Están muy Apegados Al modelo anterior De brindar De brindar una atención Centrada Desde la deficiencia Del estudiante Y deja Un elemento significativo Las cualidades Y los talentos Hay que comenzar Desde los servicios De apoyo A romper Esa visión Y generar Estrategias De articulación Entre los mismos servicios Y de propuestas Pedagógicas Inclusivas Que considere El talento De cada estudiante Como la riqueza De esa diversidad Entonces Si nos articulamos Nos volvemos Más complementarios En nuestro trabajo Hacemos más equipos De trabajo En instituciones O en los contextos Donde nos encontramos Pues vamos a lograr Un diseño Más asequible Más participativo Con complementariedad De especialidades Y visiones ¿Verdad? Pero si no superamos eso Seguiremos reproduciendo Desde el sistema educativo Estas prácticas excluyentes Que en ninguno No hay una intención Explícita ¿Verdad? De excluir a nadie Porque se concibe Que así debería ser La educación Pero yo creo Que superar Esta barrera En los servicios De apoyo Serviría mucho Para que los otros Contextos Que no son educativos O una educación Más informal Sociales Políticos Se desapertura A esa diversidad Y vista como riqueza Partir de lo que Perdón Partir de lo que se tiene Y no de lo que hace falta Y bueno Solo el hecho a veces Desde los nombres De los servicios ¿Verdad? Servicio de problemas De aprendizaje O sea Yo estoy entrando a una aula Porque tengo un problema Ya desde ahí Entonces yo Si soy una niña De siete años Veo por qué Mi compañerita va ahí Qué problema tenés ¿Verdad? Sí Yo creo que En la línea De estos retos ¿Verdad? Que hacia dónde vamos Como país ¿Verdad? Creo que estamos En un momento Muy importante En términos hasta históricos ¿Verdad? O sea Creo que estamos En un proceso De transición Para los que abogamos Creemos Vivimos Desayunamos Almorzamos Y cenamos Esto Y a veces La gente nos dice Es que es como Una utopía Bueno Será una utopía Pero sí Seguimos caminando Hacia ella Porque creemos En esto Ahí Hay un punto Importante Y que tiene que ver Con que Este país Está pasando Por procesos De reflexión Que yo creo Que sí son Muy importantes Y tiene que ver Con esto Que estamos Hablando ¿Verdad? Porque Sí es cierto O sea El sistema educativo Comparativamente Con otros países Costa Rica Está muy bien Si lo comparamos ¿Verdad? Y está muy bien Incluso en atención A ciertos grupos Porque El Ministerio de Educación Pública En este momento Tiene política De género Y tiene política De discapacidad O sea Si nos ponemos A pensar comparativamente Estamos bastante bien Pero no estamos Estamos muy lejos De ser Esa Costa Rica Inclusiva Y de ser Ese Ministerio Educación Pública De ser Esas universidades Realmente Inclusivas Porque estamos En deuda Y así lo dice El informe País De la Convención De los Derechos De las Personas Con Discapacidad Estamos en deuda ¿Qué está pasando? En este momento Incluso En este mes ¿Verdad? En el Senarec Se va a hacer Una jornada De análisis Epistemológico De la Educación Especial En Costa Rica ¿Por qué? Porque si estamos Hablando de educación Inclusiva Tenemos que repensar Cuál es esa educación Especial En el contexto De la población Con discapacidad ¿Verdad? Podríamos hablar Y repensar En otros procesos De otros sectores Que también son excluidos Y que no son parte De una educación Para todos Y también Se efectuó Digamos Un congreso De educación inclusiva En el mes de noviembre En Iberia En la sede De Iberia De la UNA Y que también A futuro ¿Verdad? Va a generar Acciones importantes Y también hay Un compromiso País Un compromiso De este gobierno Por lo menos así Lo externó Tanto el presidente Como la ministra De educación Y la vicepresidenta En donde se plantea Entonces la necesidad No sé si Será pronto ¿Verdad? En términos de Tan pronto Quisiera uno Porque yo Si usted me pregunta A mí Yo le digo ¿Cuándo ayer? ¿Cuándo antier? ¿Verdad? Porque esto ya Las poblaciones Estos grupos ¿Verdad? Que son Los que ellos Manifiestan Dicen O sea Ya estamos Cansados de esperar Estamos cansados De que la gente Cambie Porque eso no pasa ¿Verdad? Y un cambio importante Ustedes lo mencionaron Al inicio del programa Y no quisiera Dejarlo pasar También se tiene que dar Desde el origen Desde el lugar Donde se forman Las y los docentes De este país Porque a veces Nos preocupamos mucho De que sepan Bastante de matemáticas Español Y demás ¿Verdad? Eso es importante Pero lo más importante Es el ser humano Que estamos formando En las aulas universitarias Que viene con un bagaje Que no es su culpa ¿Verdad? Trae de sus comunidades De sus hogares De sus centros educativos De una serie De creencias De creencias Y demás Que es en la universidad Donde precisamente Tenemos que hacer Ese cambio ¿Cómo lo logramos? Sí, por supuesto Que la universidad Tiene un rol importantísimo Claro Ahí están las semillas ¿Verdad? Las personas encargadas Pero, por ejemplo Desde el proyecto Que yo coordino Que es de inserción laboral ¿Verdad? Que se enfoca más En la parte laboral Yo digo Bueno, esto es un tema Que se debería tratar En cualquier carrera Claro Porque si yo estoy En una empresa Si yo soy biólogo marino Informático Lo que sea ¿Cómo asumo Ese nuevo compañero? O ese compañero Que tengo en mi espacio laboral Y en este caso Que tengo una discapacidad ¿Cómo lo veo yo? Lo veo con lástima Con miseración Lo respeto Lo admiro ¿Cómo lo veo? Entonces es algo Que por supuesto Que la universidad Es responsable Principalmente En las carreras De educación Pero que todas Las carreras Deberían manejar El tema Por lo menos Básicamente Porque eso nos cambia La mirada Con que los vemos ¿Verdad? Quería aportar Que la carrera De educación especial Porque Patricia Tocó un tema Significativo Los servicios de apoyo Ya lo había expresado Si no cambian Su visión De atención Reproducimos otra vez Las prácticas Que de una u otra manera Centran en el aspecto Rehabilitador Y segrega Segrega al estudiante ¿Cómo sin intención Explícita? Ahí está ese proceso Entonces la carrera De educación especial Del CIDE De la división De educación básica Hizo un esfuerzo Estamos haciendo un esfuerzo De generar un nuevo programa Desde la educación inclusiva Tratando de visualizar Estos principios En la formación Del estudiantado Y sobre todo Generar prácticas Pedagógicas Inclusivas Porque como dice Patricia Lo ven muy lejano Es una filosofía Que algún día Se va a alcanzar Y en la sociedad Actual Esto no ocurre No, no se ocurre Cuando los cambios Se propician En ambientes pequeños Como dice Magali O sea, mi compañero ¿Cómo lo voy a recibir? A medida que lo reciba Con una visión De respeto De estima Ya ahí abro una puerta Entonces la carrera De educación especial Está haciendo un esfuerzo En generar un nuevo programa Tenemos varios años Ya, ¿verdad? Cuatro años Porque no es tan fácil Abrir un Seguir todo el procedimiento Tanto administrativo En la universidad Como en Conare Para todos sus permisos Pero generando Un proceso De educación inclusiva Donde el recurso humano El servicio de apoyo No se convierte En un elemento aislado Sino un elemento Un elemento de integración De complementariedad Pero tenemos que ir Empujando también A los otros servicios Y ahí reitero La importancia De que los servicios En todo nivel En que se encuentra Particularmente En el ámbito universitario Deben comenzar A ver sus puntos de encuentro Para comenzar A trabajar juntos Y seguimos trabajando Separado Con visiones distintas No vamos a lograr El punto elemental Que es la voz del estudiante Y para terminar aquí La voz del estudiante Debe tomarse en cuenta Sobre todo En educación superior Porque él es un adulto Que se tiene que Autodeterminar Y si no trabajamos En función De lo que yo siento Como persona En condiciones de discapacidad Formándome En una carrera En relaciones internacionales En educación En educación física No sé En cualquier rama Entonces nunca Nunca vamos a poder Visualizar Donde están las barreras Porque las barreras Pensamos nosotros Que las encontramos No El que las encuentra Es esta persona Que está En un contexto Sumamente adverso Y hay que comenzar Para trabajar Desde la voz del estudiante Desde una potenciación De sus capacidades Y de una toma De decisiones Y de un principio De realidad Y de un principio De realidad Esto es muy importante Que lo tengamos presente Para seguir dialogando Sobre el tema Bueno Vamos a seguir hablando Sobre el tema Después de la pausa Porque en realidad Es mucho lo que hay que hablar Y muchos son los desafíos Que tenemos como país En esta materia Quédense con una mirada Que ya volvemos La Escuela de Música Anuncia la apertura De la primera promoción De la maestría en música Con énfasis en Piano Para adquirir Un mayor dominio técnico Y madurez interpretativa En la ejecución De este instrumento Dirección coral Para profundizar conocimientos En repertorio Y técnica vocal Y educación Para los docentes Que deseen actualizarse En el manejo De nuevas técnicas didácticas Que potencien La creatividad De sus estudiantes Recepción de solicitudes Hasta el 16 de mayo De 2016 Pruebas de admisión Del 30 de mayo Al 3 de junio Busque más información En cidea.una.ac.cr O llame al 2277-3389 Vivión Nacional Voluntssen La chenpa Segunda Unión El motor De clauses Regresa usted a una mirada al programa de la Universidad Nacional y el SINAC S.A. Hoy con el tema de educación inclusiva para personas con alguna discapacidad. Es mucho lo que hemos hablado y definitivamente, pues sí, llegamos a esa conclusión que ustedes mencionaban, ¿verdad? De que hemos avanzado bastante, pero cuando uno avanza bastante es cuando más tiene claro todo lo que le falta para avanzar. Sobre este tema se refirió el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, durante el Congreso que se realizó el año pasado, quien explicó que la inclusividad es una prioridad de diversos proyectos de su gobierno, con el objetivo de mejorar la empleabilidad y la calidad de vida de las personas con alguna discapacidad. Por una parte estamos haciendo valer los instrumentos que ya están suscritos por el gobierno de Costa Rica en materia de inclusión y de personas con discapacidad. La señora vicepresidenta, doña Ana Elena Chacón, tiene a su cargo los proyectos que están haciendo que en temas como, por ejemplo, de la pobreza, las personas con discapacidad reciban todo el apoyo que necesitan, que es un apoyo especializado. También hemos apoyado la Ley 7600 para que se garantice que las personas con discapacidad tengan acceso igualitario en el transporte público, acceso en las ciudades. Hemos insistido mucho también en la parte económica y particularmente en lo que tiene que ver con empleo. El programa Mi Primer Empleo tiene como uno de sus objetivos principales atender las necesidades de empleabilidad decente de las personas con discapacidad, de las mujeres y de los jóvenes. O sea que hay varios programas que están funcionando en ese sentido. Grandes retos para mejorar la calidad de la vida de las personas con alguna discapacidad porque tienen las mismas oportunidades, derechos y deberes que cualquier otra persona. Sí, yo pienso que, bueno, del bloque anterior que se hablaba de las universidades, las universidades tienen un rol, ¿verdad?, muy importante y creo que aquí hay que hacer también una autorreflexión al interno de cada una de las universidades públicas y privadas de este país, ¿verdad?, porque efectivamente sí hay que replantear muchas cosas, ¿verdad?, hay que replantear en términos de diseños curriculares, hay que plantear cambios que van en la línea incluso de cómo se entiende esa academia, ¿verdad?, cómo se entiende la formación porque a veces se privilegia el contenido, se privilegia el conocimiento, ¿verdad?, se prioriza y se deja de lado otros elementos fundamentales como son esa persona, las personas, porque quien enseña y quien aprende, porque la educación es un proceso vivo y que está mezclado, ¿verdad?, son seres humanos interactuando. Creo que, como bien lo dice mi querido amigo Oscar, yo creo que ya es tiempo, ya basta, es hora de empezar a hacer cambios, pero cambios estructurales, no cambios de maquillaje ni como para que se vea qué hacemos, no, o sea, hay que empezar a hacer ya cambios en las estructuras, si hay que volarse una viga, volémonosla, pero que esta estructura quede sólida para que a futuro, ¿verdad?, lamentablemente ya los que tenemos edades recorridas probablemente no lo vimos, pero vienen generaciones que van a entrar al sistema educativo en el Ministerio de Educación Pública, que van a entrar a los procesos de formación en las universidades y, bueno, creo que hay necesidad de hacer cambios que estos cambios tienen que ver tanto, desde el punto de vista de la reflexión, sí, pero podemos seguir décadas reflexionando y no hay cambios importantes, hay que actuar, eso es lo más importante para mí. ¿Y cómo se hace esto? A través de realmente políticas, o sea, que realmente sean políticas con planes de acción concretos que se evidencien, o sea, que no se queden en leyes, que no se queden, porque este país tiene un marco normativo y jurídico que se lo desea cualquier país, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que a la hora de las llegadas en la implementación esto no se logra, ¿por qué? Porque no existen los mecanismos y como bien lo planteaba Angélica, se necesita crear entonces este contexto y este entorno para que esto se haga una realidad, pero yo sí creo firmemente en que tenemos que empezar a actuar ya, o sea, es ahora. Perdón, yo hago un llamado a los papás, ¿verdad? Sí, claro. Indiferentemente de si usted estudió o no estudió, si usted se percibe como una persona preparada, no preparada, tiene que entender y asumir que sus hijos tienen derecho a una buena educación. Entonces pregunte, asista a la escuela, siempre hay gente buena con la que podemos conversar y levante la mano, levante la voz por los derechos de ese hijo. Eso por un lado y por otro lado de que la universidad, yo creo que la UNA es un excelente espacio, ¿verdad? Pedagógico, que le hace falta mucho, pero que ha hecho mucho también y que por lo menos a nivel de carrera hay que tener muy claro hacia dónde vamos caminando. Es una gran responsabilidad desde la gente que imparte los cursos, desde la visión de la carrera. Yo me siento orgullosa que por lo menos los últimos años ya nuestras estudiantes no hacen sus prácticas únicamente en una escuela, sino que se han abierto a espacios emergentes, precisamente por esto, porque la educación y los espacios pedagógicos están en muchos lados, ¿verdad? Entonces, asumir esto con la responsabilidad que se merece, pero el principal llamado es a los papás, porque el sistema educativo, como lo decía Patricia, es el responsable. O sea, se supone que debe ser esa maestra quien tiene que orientar ese proceso, que tiene que guiar, que tiene que facilitar, ¿verdad? Me uno al llamado de la compañera Magali, porque hay que unar esfuerzos. Claro. Todos. Todos donde estemos. Trabajo. La educación inclusiva es una responsabilidad de cada uno, desde el padre de familia, desde el compañero, desde el profesional. Todos tenemos que educar con el ejemplo. Creo que la vivencia de los valores es lo que podría comenzar a llenar el camino para implementar una educación inclusiva. Tenemos que aprender a vivir la solidaridad, el respeto, tenemos que aprender a vivir los conceptos de equidad. Si nosotros, desde nuestros contextos cotidianos y profesionales, no comenzamos a vivir los valores de la diversidad, pues no se lleva a cabo, ¿verdad? Validamos la exclusión. Hablamos de solidaridad de mis alumnos, en la mañana tengo cuatro que no desayunan. Entonces, ¿cómo hacemos para que estos cuatro estudiantes desayunen o por lo menos hacer una medida compartida? Creo que el educar con el ejemplo y comenzar a buscar prácticas en contextos pequeñitos que modelen a otros nos va a generar cambios significativos. Es el efecto mariposa, ¿verdad? Que si yo muevo y la sinergia que me genera la energía positiva de hacer cambios en el sistema, no desanimarse y ser perseverantes. Creo que eso va a ser el imán que nos va a permitir unir a otras prácticas, unir a otras prácticas y de un momento a otro se va a visualizar como un camino, un empedrado que podemos ir construyendo todos día a día. De volviendo a esperar. Y una cosa muy importante es que hay que escuchar a la gente, ¿verdad? O sea, las organizaciones de grupos, ¿verdad? Históricamente excluidos, vulnerabilizados, ¿verdad? Porque no son grupos vulnerables, son grupos que la sociedad vulnerabiliza, ¿verdad? Entonces, bueno, escucharlos y también que ellos se empoderen, ¿verdad? O sea, porque las compañeras lo han mencionado y yo creo esto, esto es una responsabilidad de todos. Yo hago mi parte como ciudadana, como Patricia, ¿verdad? Desde el Cenarec, desde mi labor, ¿verdad? O sea, yo hago mi parte, pero si usted hace la suya, si usted hace la suya, ya hay cuatro personas haciendo algo y así vamos multiplicando las acciones. Pero hay que actuar ya. Sí, y que la gente también se empodere, la principal interesada se empodere en llevar adelante los procesos. Y como usted decía, Magali, levantar la mano por mi hijo, por mi vecino, por mi compañero de trabajo o yo mismo. Le levanto la mano y exijo que se cumplan las políticas, las leyes, las normas, lo que dicen los protocolos. Hay algo que siempre me ha intrigado, es que se mira como valeroso aquellos grupos sociales que trabajan por diferentes derechos de la diversidad social. Pero creo que la responsabilidad, como es de todos, no hay que hacer, como diría mi abuela, mucho espaviento para lograr mucho. Hay que hacer lo poquito y bien hecho. Hay que modelar a los hijos un buen trato, hay que llegar a la universidad o llegar a diferentes contextos sociales con una visión de esperanza, con una visión de que se puede, que sí es asequible, que yo tengo que asumir un esfuerzo, que la sociedad me tiene que dar otro, un acompañamiento. Pero esa articulación tiene que darse. No podemos ir pensando que logramos procesos aislados, sino que tenemos que ir articulándonos con el otro, tenemos que ir pensando que tengo que vincularme, quiera o no organizar en mi comunidad para superar las barreras físicas, organizarme en mi escuela para superar la barrera social, la brecha social de pobreza. Pero tenemos que hacerlo, no podemos esperar que vengan y nos den la sugerencia. Ese es el desafío. Yo siempre digo, el desafío es a ese estudiante que me presenta mayor cantidad de barreras. Yo soy el experto, yo soy el profesional, le digo a mis estudiantes de la universidad, un estudiante que no presenta ninguna barrera de carácter intelectual, aprende en una computadora, al frente de una computadora solo. Es que la barrera no es la escena del estudiante, la escena del conflicto. Es entender en todo momento que la discapacidad está en el entorno y que yo soy un promotor de barreras, indiferentemente desde donde esté o desde mi puesto, o soy una persona que tengo claro qué significa la discapacidad y más bien rompo barreras. Y yo agregaría aquí un punto importante, es que a veces la gente se resguarda en la ignorancia, se resguarda en el que yo no estudié para esto, se resguarda en excusas. Es que esa situación, yo no conozco, yo no sé, a mí no me han enseñado, eso no me toca. Esas expresiones las tenemos cotidianamente. ¿Qué pasa? Cuando una persona toma conciencia, cuando tiene que vivir procesos personales, entonces no deberíamos de esperar a que nos suceda algo o que le suceda algo a mi vecino, a mi familia, porque esto es una responsabilidad de todos. Entonces yo sí creo que hay instancias, este país, Cenarec tiene un centro de información que podemos orientarlos, las universidades tienen espacios para hacer consultas, tenemos la Defensoría de los Habitantes, hay un montón de instituciones, recursos a los cuales acudir, entonces no se vale decir, es que no sé y no me toca, porque sí nos toca a todos, absolutamente todos tenemos la corresponsabilidad de hacer algo. Y si bien las familias y las comunidades tienen un rol fundamental, el centro educativo es donde puede marcarse una diferencia, definitivamente, ¿verdad? Porque si yo vengo con un cierto tipo de pensamiento negativo de mi casa, pero vengo a un centro educativo donde se promueve más bien el respeto a la diversidad y el sentido de solidaridad, ¿verdad? Y de ayuda mutua, pues eso forma un ser humano diferente. Por supuesto. Y hay un punto aquí que a veces se malinterpreta el tema del derecho, ¿verdad? Porque entonces hay mucha gente que hace sus luchas muy válidas, ¿verdad? Pero entonces se llevan, como decimos los ticos, en banda entre las patas a quien sea por lograr su meta. Pero eso tampoco se vale, ¿verdad? Porque hay un principio fundamental del derecho humano, es que yo tengo mi principio, mis derechos, pero mi derecho individual termina donde empieza el sucio. Entonces, sí, hay que luchar por esos derechos, pero luchar realmente en función de la colectividad, ¿verdad? De pensar en nosotros, en pensar en que esto, o sea, que seamos una Costa Rica verdaderamente feliz y una Costa Rica muchísimo más inclusiva. Pensar colectivamente. Yo quería expresar, para cerrar el tema, que hay que vivir, hay que generar condiciones de vida en comunidad para la diversidad. Y todos podemos generar condiciones. Y creo que podemos hacer un esfuerzo. No podemos soldallar nuestra responsabilidad social ni profesional en los protestos, todos los que encontramos en la calle, ¿verdad? Entonces, ese esfuerzo común, esa alegría de vivir, esa iniciativa, esa esperanza, ese sueño que queremos alcanzar, la educación inclusiva es un medio. Y creo que no debemos postergar más alcanzarla o luchar por ello. No podemos dejar el programa con mejores palabras que esas. Invitar a la gente realmente a que tome conciencia, a que se sensibilice. La educación inclusiva es un derecho de todos y todas. Y es un derecho para cualquier persona, no tiene que ser solo una persona con discapacidad. Todos tenemos potencialidades diferentes, diferentes formas de aprender, de ver la vida, y tenemos que tener iguales derechos y deberes. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros una vez más. Le invito a buscar más información sobre este y otros programas en www.una.ac.cr. Nos vemos la próxima semana con otro tema. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!